¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi intención es limpiar los colores Bueno, para los que no sepáis que es limpiar los colores Pues os lo voy a explicar con Rony O'Sullivan Que es para mi el mejor jugador del mundo Y que existe y que ha existido Y bueno, el snooker consiste en meter roja color, roja color Con color me refiero a amarillo, verde, marrón, azul, rosa y negra Entonces, cuando se acaban las bolas rojas Porque las de color siempre se ponen en la mesa Cuando las metes, vuelven a su sitio Entonces, cuando se acaban las rojas Hay que meter solo las de color Y eso se llama limpiar los colores Entonces, aquí tenemos a Rony O'Sullivan Que es una mala bestia Que no solo está limpiando los colores Sino que está haciendo la máxima puntuación Que se puede alcanzar en el snooker Es decir, ha metido todas las bolas rojas Con todas las bolas O sea, combinando siempre con negra Porque la negra es la bola que más puntos da Y ahora va a limpiar los colores como si nada, ¿no? Aquí la rosa la tenemos un poco movida Debería estar un poco más abajo Y fijaros cómo mete las bolas como si nada Pone la bola blanca donde la da la gana Que al final es la clave de este deporte Es como un puzzle Y yo no he visto deporte más difícil O sea, si el básquetbol parece difícil meter un triple Que lo puede hacer todo el mundo Esto tú lo intentas en la vida real Meter una bola en esta mesa de campeonato Y puedes estar 100 tiros igual Que no la metes, ¿eh? Si no sabes jugar, no la metes Aunque esté recta Y no te digo ya con ángulo Así que es lo que voy a intentar en este vídeo Y bueno, os dejo con él Para todos los españoles que jugáis Que es un deporte que casi no se practica Y que es increíble Así que... Voy a intentar Pues eso, limpiar Amarillo, verde, marrón, azul, rosa y negro Y ver cuántos intentos me toma hacerlo Porque no es un juego Solo he podido jugar en... Solo he podido jugar en... En el móvil A Raid Ball Porque en el móvil Porque en el móvil no hay ninguna No hay ninguna Así que entonces vamos a intentar... Solo he podido jugar en... Solo he podido jugar en... Solo he podido jugar en... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!